Al echar a un pasito de mi sueño, pues estoy atacadita de los nervios porque no me esperé nunca que voy a llegar hasta aquí. ¡Vamos! Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas que esta canción nace de ti por ser la dueña Me encanta, dale! La dueña de mi inspiración La que despierta en mi labor Dando sentido a todo lo que no lo tiene Me paro en este renglón pa' decirte que te quiero Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas Que sigo aquí sintiéndote con este miedo Y aunque no aguante y el corazón se te distraiga por momentos Y te olvides de mí Que envidiosa la distancia También quiso formar parte de lo nuestro Y ahora que mi canción te toca Que hay tiembla de emoción Que en sus palabras cuentan Tienes tan como loca extrañarte Y ahora, si ves como te llora Acuérdate de mí, acuérdate de mí Necesito tanto ver en ti Y ahora, si ves como te llora Que emoción, que emoción, sentimiento A mí ella me encanta, me llega A mí ella me encanta, me llega A mí ella me llega A mí ella me llega Que me mata Vamos, cada vez que la vuelvo a cantar Es que me llega Me llega, pero así ¡Patrick! ¡Ay, mi niña bonita! ¡Qué bonito lo ha hecho! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Y qué bonita eres! Y además, Patricia Lo está disfrutando mucho Patricia está viviendo todo el concurso Con una energía tan bonita Y con una actitud tan bonita Que todo el camino ha sido tan bonito para ti ¿Verdad? Sí A mí ella me emociona Cada vez que hablas Me transmites un montón Muchas gracias Me encanta, de verdad Me gusta mucho Gracias Me gusta mucho Así que no sé qué vas a hacer No sé qué vas a hacer Pero lo tienes Es que te lo están poniendo muy complicado Tus chicas, ¿eh? Muy difícil Te tienes que sentir muy, muy orgullosa De todas tus actuaciones Y tu trayectoria En este programa Pase lo que pase Esta noche, de verdad Y estoy segura que te vas a dedicar A esto toda la vida Y nosotros vamos a estar felices De verte Gracias Te vas a hacer Gracias Y tú Y tú Te vas a hacer